Haider Yesid Gascar Boleda, un joven de 22 años del barrio Las Américas, viajó a San Pablo en el sur de Bolívar, persiguiendo una oportunidad laboral, pero su destino fue trágico. El 10 de septiembre, habitantes de la vereda Bajo Sicué, zona rural de San Pablo, encontraron su cuerpo en avanzado estado de descomposición. Dado que no pudieron identificarlo, las autoridades lo sepultaron como NN en el cementerio municipal, mientras que la Fiscalía trabaja en la entrega a familia. A pesar de las circunstancias desconocidas de su muerte debido al estado en el que se encontraba su cuerpo, su familia, amigos y seres queridos esperan recibir sus restos mortales con tristeza y poder brindarle un último adiós. Las autoridades continúan investigando las causas y motivos detrás de este trágico suceso.